Vibra. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar de primera mano con Jessica Cediel, que ella tuvo en los últimos años que librar una gran batalla judicial, médica y además emocional por el resultado o el mal resultado que le dejaron los bioporolímeros. Pues a propósito de eso, quiero contarles que hoy tenemos la oportunidad de hablar con la doctora Carolina Martínez Torrado. Ella es una reconocida dermatóloga que tiene toda la experiencia y preparación. Pues además es ella médica cirujana de la Universidad Javeriana de Bogotá y además ha hecho diferentes especializaciones importantes en universidades de Brasil y Estados Unidos. Pues vamos a hablar con la doctora Carolina Martínez para hablar un poco de este tipo de procedimientos y por la seguridad de muchas personas, de muchas mujeres que están considerando, bueno y hasta hombres que están considerando la posibilidad de hacerse algún tipo de procedimiento de esas características, pues que vayan mejor a la fija. Doctora Carolina, bienvenida a Vibra en las Mañanas. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Doctora Carolina, yo creo que una de las preguntas más importantes es, uno, ¿qué debe tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de hacerse uno de estos tantos procedimientos que existen? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Una de las características más importantes del producto que uno debe elegir es que sea un producto que sea reabsorbible. Y eso es muy importante porque cuando, pues lo que padeció Jessica Cediel, a pesar de que era un producto aprobado por el BIMA, era un producto permanente. Los productos permanentes pueden producir reacciones inflamatorias en nuestro organismo, ya sea en el momento de la inyección, meses después o inclusive años después de haber sido inyectado. Entonces, por eso una de las primeras características que uno tiene que elegir como médico también y como paciente, es saber que el producto que se van a colocar sea un producto que se reabsorbe. Y lo más importante es que, además de esto, las cantidades de los productos que nosotros colocamos en nuestro organismo no deben ser grandes cantidades. Entonces, ya sea que coloquemos un estimulador de colágeno para la cola o para la piel, para el abdomen, esto no debe excederse en cantidades porque también las cantidades pueden generar una reacción autoinmune. Doc, tú tienes una cantidad de tratamientos porque además eres una dermatóloga pues de la más reconocida que atiendes, una cantidad de famosos y que digamos las personas pueden tener la seguridad de que están con un profesional. Y una de las cosas que pasa cuando uno ve lo que le pasa a las mujeres por ahí por el mundo es que resultan en las manos de una persona en la que confían y que de repente no saben ni qué les van a hacer. ¿Qué recomendaciones de seguridad das tú cuando una persona quiere hacerse cualquier tratamiento estético? ¿Qué hace uno para saber que va a la fija y que no está tomando un riesgo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Primero que todo, aquí también quisiera hablar de las entes reguladores en Colombia. No quisiera hablar mal del INVIMA, pero anteriormente una de las cosas que nos daba seguridad a los médicos es que cuando los laboratorios nos llegaban y nos decían este es un procedimiento y es un producto aprobado por el INVIMA nosotros suponíamos que el INVIMA ya había realizado las adecuadas pruebas para saber que era un material idóneo para poder utilizarse en cualquier paciente. Entonces nosotros nos sentíamos ya muy tranquilos. Hoy sabemos que no es tanto así. Hoy sabemos que a pesar de que los biopolímeros eran unas sustancias aprobadas por el INVIMA y los médicos lo colocaban a libre demanda colocando algo que era legalmente colocado en Colombia tenían estos efectos secundarios. Entonces ya sabemos que a pesar de que un producto tenga INVIMA no quiere decir que sea un producto que es seguro. Esto es muy importante. Yo creo que la característica más importante para nosotros elegir lo que vamos a hacer es saber que estamos con un profesional serio, con un profesional con suficiente reconocimiento que se va a preocupar y a estudiar el producto que va a colocar en cada paciente. Existen hoy en el mercado muchas novedades. A mí todos los días me están llegando con productos nuevos y me dicen doctora pruebe ese producto, se lo regalamos o doctora pruebe ese producto, le vamos a dar un viaje para que usted pruebe. Y nosotros tenemos que entender que este no debe ser el criterio para nosotros elegir un producto para nuestro paciente. El criterio es, es un producto seguro, es un producto ironio, es un producto que me va a dar tranquilidad a mí como médico, también a los pacientes. Entonces no es lo más novedoso lo que nosotros tenemos que colocar. Es lo más seguro, lo que tiene que vivir este asentismo. Doc, de los tratamientos para la piel, perdóname, ¿sí? Te quería preguntar, de los tratamientos para la piel, de esos novedosos que tú hablas que son seguros y que mejoran mucho como se ve la persona, ¿cuál es el que tú recomiendas que tú dices, uy, este tratamiento es seguro, tiene un efecto en la piel súper diferente, lo recomiendo así a ojos cerrados? Bueno, hay muchos procedimientos y todos son absolutamente reabsorbibles. Entonces la primera característica son procedimientos que con el tiempo se van a ir y la persona va a decir, ay, otra vez me toca gastar dinero. Sí, pero eso quiere decir que es un procedimiento seguro porque tu organismo lo está reconociendo como propio y lo está eliminando. Entonces, aunque te toque volvértelo a hacer, no importa que tengas que volver a sacar un poquito de dinero, pero es un procedimiento seguro. Entonces, por ejemplo, el botox es un procedimiento que se elimina por el organismo y que después requieres nuevamente dosis, pero lo lograste eliminar. Es un procedimiento bonito. Por ejemplo, en la cola yo suelo poner ácido poliláctico o escultra, que es un producto 100% reabsorbible también. Lo único que hace es estimular colágeno. Pero ojo con esto, las cantidades también son importantes porque entonces nosotros empezamos a colocar poca cantidad para estimular colágeno, pero las personas quieren aumentar volumen a través de esto con grandes cantidades y ahí tenemos que ser cuidadosos porque también podemos regenerar una reacción autoinmune. Y acuérdense pues que con los biopolímeros, nosotros tenemos biopolímeros naturales en nuestro organismo, que por ejemplo el ADN es un biopolímero, pero estos son monoidénticos, son monodispersos, pero los biopolímeros, básicamente los biopolímeros que se inyectan son polidispersos, como el poliolietano, la silicona, el polimetilmetraquilato, los más utilizados en Colombia eran la silicona, que eran probablemente los que le inyectaron a Jéssica, y el polimetilmetraquilato. Entonces lo que pasaba con esto es que cuando se inyectaban en grandes cantidades, a estas personas después de un tiempo empezaban a generar como bolitas en la piel. Yo veo hoy muy bien día eso, y hay personas que nunca generaron reacciones, hay personas que no generan reacciones, pero, por ejemplo, hoy cuando vienen a inyectarse en el consultorio, se le ponga algo en la cola, y yo veo la cola como dura, una persona que no hace ejercicio, hoy nosotros tenemos ecógrafo en el consultorio y revisamos, porque muchas personas, así como Jéssica, no saben que tienen biopolímeros en el organismo. ¡Uy! Creen que les pusieron vitamina C, y en centros importantes, y en centros reconocidos aquí en Bogotá, porque me ha pasado con muchas pacientes, les mando a hacer la resonancia magnética nuclear, que es el procedimiento idóneo para detectar si tienen ahí biopolímeros o no, o les mando a hacer ecografías con personas que tienen certificados y que saben hacerlo, y nos damos cuenta que efectivamente tienen biopolímeros ahí, y pensaban que les habían puesto vitamina C. Pero Doc, tengo una duda, ¿ese cambiazo, por decirlo de alguna forma, ocurre porque es más económico el biopolímero que la vitamina, o por qué terminan engañadas, digamos, de esa forma? Bueno, el biopolímero es supremamente económico, lo que pasa es que como el biopolímero era muy accesible, inclusive en centros de estética lo colocaban, no solamente médicos, en cualquier centro de estética. ¡Y qué susto! Entonces, como ellos tienen la oportunidad de poner vitaminas, le dicen, vamos a ponerte estas vitaminas que te ponen la cola bonita, inicialmente, en pocas cantidades, empieza a generar un efecto muy bonito en la piel, entonces la persona siempre vuelve por más, y vuelve por más, y esto te lo digo porque lo veo en el día a día, en cantidades impresionantes, la cantidad de pacientes y de personas, inclusive reconocidas en el medio, que uno ve y dice, Dios mío, no puedo creer, le decían que le ponían vitaminas, fue a un centro reconocido, y cuando vamos a ver, estaban llenos de biopolímeros, cuando vamos a ver, ¡Doc! Colombia, pues es un país reconocido mundialmente por la nalga grande, entonces el que tiene la nalga pequeña, pues se siente un poco acomplejado, como yo, usted que recibe pacientes seguido, ¿cuál es el principal motivo para uno quererse crecer las nalgas? Pues más para verse por vanidad, No sé, pues la docu puede ver, esta trabaja en este lado, esta el marido le dijo, esta le duele el hueso al sentarse, ¿por qué se pone nalga en Colombia, doc? Bueno, ya sabemos que, idiosincráticamente en Colombia, tenemos esa tendencia a tener un cuerpo más esculpido, de hecho, nosotros vemos que inclusive las cirugías plásticas en Colombia, son bastante requeridas a nivel mundial, porque son los cirujanos que más esculpen el cuerpo, y tienen más experiencia en el agrandamiento glúteo, cuando uno ve a una persona europea, idóneo, uno ve que no les gusta tener cola, no les gusta tener senos, pero aquí se usa la mujer glúteo. O sea, les gusta su cuerpo. Claro. Doc, la doc tiene, ustedes pueden, para un tema seguro, y además para cuidados dermatológicos y todo, seguir a la doc, en Caro Martínez Dermato, que tiene una cantidad de publicaciones, ¿cierto? de cómo cuidar la piel en las noches, en los productos que son sanos, qué tratamientos se deben usar, y a mí me parece que el tema de la seguridad es clave, o sea, ¿cómo le va a poner uno la nalga, la cara o lo que sea a cualquier, y más si tú dices que lo engañan a uno, ¡qué susto! Entonces, ¿para qué la quedan ahí? Seguros, y ojo con esto, que quiero terminar con algo muy interesante y muy importante, y son, a veces las personas dicen, tengo biopolímero, no me interesa quitarmelo de una vez, ¿para qué me lo va a quitar? Es importantísimo, pues que hablen con los cirujanos y vean las posibilidades, porque si tienen grandes cantidades, es posible que no les hayan generado nada en este momento, pero que puedan generar después, y existe un síndrome, que es el síndrome de ACI, que es un síndrome bastante grave, en algunas personas se ha generado inclusive muerte, y que su reacción puede ser inclusive hasta 60 años después de haberse colocado el producto, esto es una reacción inmune que se genera por haber colocado una sustancia extraña, y el cual el organismo empieza a reaccionar atacando el mismo organismo, entonces generan enfermedades como lupus, artritis, enfermedades como tumores gravísimas, el pacotismo no se siente fatigada, cansada, sin ánimo, sin ganas de nada, y no entienden por qué, porque estos biopolímeros lamentablemente migran también, generan alteraciones articulares como le pasó a Jessica y todo esto, entonces por eso es muy importante, si tienen las dudas, de que si les inyectaron las vitaminas, si creen que pueden tener, es importantísimo que vayan a ver si tienen biopolímeros, que detecten las cantidades que tienen, y que consulten con sus cirujanos, o bien en Colombia existen cirujanos especializados en esto, como el doctor Carlos Ríos, que fue el que le quitó a una, o el doctor Iván Santos, que le quitó a Jessica Cediel, son dos personas muy reconocidas en el tratamiento de estos, que de verdad, pues hay que informarse, y hay que ver si es mejor quitarlo con un tejido sano, a quitarlo después con un tejido dañado, que el riesgo de necrosis de la piel estenar, yo he tenido muchos pacientes, cuando ya me llegan, con un inicio de necrosis en la piel, por el biopolímero. No, doctora Carolina, muchas gracias por toda la información, por ponernos al día para los cuidados, y la estaremos molestando, cuando tengamos muchas más dudas, doctora Carolina Martínez, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Cada mañana, tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas.